y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo evitar que tus hijos descarguen art en este caso le damos en la google play y le damos en tu perfil y luego en configuración vamos a la opción familia y le damos donde dice control parentales y le damos en habilitar en este caso ustedes tienen que crear un código obviamente tienen que recordarlo obviamente crean el código lo tienen que poner dos veces y le dan en aceptar vamos a darle y luego ponen el código otra vez para asegurarse de que funcione y bien en la opción de act y juegos básicamente hay varias opciones está la primera que dice todo y es la más receptiva así que será más potente por así decirlo ustedes seleccionan eso le dan clic y básicamente no se puede descargar casi nada pueden si quiere hacerlo mucho más flexible eso depende de la edad de su hijo verdad por ejemplo está para mayor de 10 años y a lo mejor tú no quiere un contenido para básicamente adulto pero tampoco uno exclusivamente para niños entonces puedes uno para mayor de 10 años puedes hacer usted levantando clic a lo que considere puede ser que tu hijo sea un adolescente y tú le des clic en adolescente o puede ser que tu hijo tenga más de 17 años y le den clic así que ustedes bueno seleccionan lo que quieran eso depende de la edad de su hijo si su hijo es menor de 10 años lo pueden poner en todos también le dan películas y absolutamente todo lo ponen en la primera opción que sería la más restrictiva la más alta le dan clic y es la más restrictiva entonces como ven está guardado y básicamente sería lo más restrictivo posible así que sólo saldrían contenido básicamente bastante infantil como digo ustedes van seleccionando por capas cuál le conviene eso simplemente le dan clic por ejemplo ya no sale el famoso free fire que los niños juegan y no salen como ven porque ya está restringido así que es importante eso ya sus hijos no podrán descargar el free fire a través de la play store así que como digo van seleccionando cuál es el correcto si quieren lo más restrictivo bueno pues seleccionan eso la primera opción que dice todo y es lo más restrictivo como ven sólo sale el contenido de educativo sólo sale jueguitos infantil también en youtube en si no quieren que vean contenido fuerte también pueden ir a la cuenta configuración general y donde dice modo restringido para que no se vea contenido para adulto contenido fuerte verdad y sólo se vean contenido sano por así decirlo y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo